hola amigos que tal estamos en un nuevo vídeo este ahora vamos a hacer aquí las chicas dicen que quieren aprender a manejar carro así que se les va a dar el gusto se les va a cumplir el sueño y el deseo también aquí como cachilla es el que anda con el carro pues él es el que les va a enseñar ahí no sé quién es que no sólo con el pie derecho tiene que y ya vieron que les dije porque me da mucho primero el freno 3d vamos a ver el freno y se va a pagar y se va para casa vamos a ver ahí la daniela pues ya dijo que quería aprender me asustó porque agarró para el monte a mí también me asustó y yo para estar grabando miren cachilla vale 10 quetzalitos ahí está el precio de cachilla ahí está nos encontramos en filipinas automático nena y vos querés aprender a manejar el carro el solito y eso es que la nena ya va a comprar el carro uno de juguetes quien va a comprar el carro la nena va a comprar el carro y la ya si también parece que va a querer aprender a manejar un carro entonces a este carro no se le van metiendo velocidades esta vez cachilla si yo quiero jadear para allá hago para allá sí o sea que está al revés ella ya agarra la dañera porque se sacaba para el puente cuando usted haga el giro para acá el carro a la y va a agarrar para acá si usted hace el giro para allá a la y el carro va a agarrar para allá yo creí que si decía vamos cachilla allá va el otro lado dice Chuy también dice que esto no se le mete cambios entonces por qué cuando acelera mete cambios ella tenemos a Tachuela tiene que ir a pachar en el acelerador Tachuela va bien agarrado porque dice que si no se puede quedar tirado San Lorenzo, Cogales vaya vaya la nena ya está buena para que aprenda a manejar el carro va a comprar un subtaxi donde si me va a dar miedo muchas veces cuando vaya a manejar a la nena porque la nena ya estábamos tranquilo calcula ahí la nena no cuando la nena tenga su carro así va a ir en toda la carretera y va a llamar a Cachilla para que lo vean a la mano y donde miremos que nos vamos a ir a meter al monte pegamos un frenazo ya la hizo para que se está brillando mucho por allá no entete todo también cuando usted se haga por allá ah tú ya también dice que va a aprender a manejar ya lo he agarrado pero solo ahorita lo estoy agarrando voy para debería mirate esa cosa mire de ancho le doy recto para donde? o para el cañal? si ahí para el cañal ahí va mire hasta allá metido vía eh frene 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 Daniela despacio no me agarré ahí está me asistó agarrense 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 despacio 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 hambre la Daniela siente que es rápido y furioso uh no es que los asustaba ahorita vamos con la nena ay no mucha con la nena me da más miedo a mi por qué? no sé siento que nos va a ir a tirar sabe de donde estuviste ay Dios a ku flee no alcanzan los pedales no alcanzas corra no alcanzas se mete un pie amarro no alcanzas mire saben algo que podemos hacer? hay que conseguir un carro chiquitos pongamosle un pedazo de pelo No, porque si no llega a su piecita entonces mejor, no porque mira como... No hombre pero que se lo agarran A menos ya que se vaya a más allá ¡Ambaren pedazos de palo! Miren sus pies de alendores ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Si hay! 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 ¡Alcanzar el freno! ¡Nena! ¡Con cuidado nena! ¡Alcanzar el freno! ¡O sea que si hay solución para la nena! ¡Ya! ¡Cierre! ¡Ahí está la nena! ¡No está presionando el freno! ¡Frenad! ¡Aga su cabeza para acá porque no se mira ya si tu cabeza... ¡Ya nena! ¡Aviste! ¡A las tres! ¡Si! ¡A las tres! ¡Ya ahí! ¡Dale despacio! ¡Es como que la dejara la chiqueta! ¡Timoneando! ¡Mira el cabello! ¡Mira el cabello! ¡Mira el cabello! ¡Mira el cabello! ¡Bravo nena! ¡Nos vas a meter en el cabello! ¡Lo único que ha sacado es la bucha! ¡No ha cansado de ver! ¡No! ¡Es que no alcanzo a ver! ¡La nena próximamente! ¡Conductora de videos Chapin! ¡Porque como cachilla ya no va a estar manejando! ¡Cachilla va a ir a trabajar a caña! ¡Para llover bucha! ¡Así que no se enviate! ¡No va a ir a la rica! ¡Me vas a dejar sin trabajo nena! ¡Ah! Pues sí! ¡Mira el cabello de los perros! ¡Mira el cabello! ¡Mira la cabello! ¡Mira la cabello! ¡Mira! No te precipites, no te pongas nerviosa, ahí vas bien, lleva bien tu equilibrio, primera vez la nena manejando carro, nena nunca había manejado, pero mira nena para su primera vez va bien, si, la Daniela se iba atravesando, y es que la nena ha agarrado carro, dejen su comentario, a mi me gritaron más. Dale, 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 nena, dale, siente por acá, que viene una moto, poquitito nena, poquitito, ahí, enderezalo, enderezalo, el otro cerradito, enderezalo bastante, ahí está, ahí un poquito más, ahí, el otro carro solo con un poco se endereza, si, el otro si, aquí los patojos listos, ve por si alguna cosa, ahí están listos para tirarse, ya ve por qué, mira como van, de veras como van verdad, si, no pues, para ser primera vez de la nena, pues si, si va muy bien, si, solo que todavía empezó a venir la calle, pero ni a mi si, me da mucho miedo, mucha, ya empezó a venir la calle, vamos a esperar hasta cuando vamos llegando a este, yo soy buena, mucha, ay me contraté para ser su chofera, ahí va la la camina cachilla adelante, porque también hay sus ocurrencias, mucha, se siente bien calidad ahí va la manejar carro, si, un carro de juguete vas a comprar. lo unico que no alcanza mucha activa para mí, nena, dale, dale mas despacio, nena, más despacio, ya no, ya no, ya no, bueno, pues llegó el turno a la nena ahorita vamos con la buena idea si pero le van a dar Primera vuelta al carro. ¡Me ha mirado mucha mano! Salen a mi asusas, así. ¡Se olvidó! ¡Hasta los botones quitados de su pantalón! ¡Mira por qué ando le daba! Vamos a comenzar con la Yassie. Ahora toca el turno de ella, vamos a ver cómo lo va a hacer ella ahorita para ir manejando. Ya poco a poco, pues ya todos van aprendiendo y es bueno que aprendan a manejar. Los patojos pegando ahí ve que la Yassie comienza. Primero meta freno. Bueno, pues la Yassie... ¿Y por qué se te lo estás poniendo? ¡Aprende se lo está poniendo! Y se afectó la seguridad y toda la cabeza va a guardar. Al lado, al lado atrás. ¡Ay no! Se afectó la seguridad. Solo un brazo iba. Ella sí tiene las patas de grana, la Yassie. Yo así no alcanza. Yo tengo que hacerme así como la Ingrid. ¡Pero no voy acelerando! Despacio hacia espacio. Sí, es que es automático. Mira, se me voltea a ver. ¡La voy acelerando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale ya! ¡Vaya, muchachos! Ya está buena. ¡Ey! ¡No se va durmiendo! ¡Pero el freno no se hace para allá! ¡Venga el freno! ¡Y de los patajos tranquilos! ¡Bien! ¡Ven! 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 Nos encontramos en Cantón Filipinas. Cantón Filipinas. Es cierto. Y aquí no hay muchas casas y entonces por eso andamos aprendiendo. ¡Por eso! Y no hay muchos niños. Y de los niños también. Y no hay muchas motos tampoco. Ajá. Porque no pasan muchos carros y no hay. Bueno también para allá si por su primera vez pues lo va haciendo bien. Porque miren. Así dijimos con la nena y ahí sube para un lado. Ya vio que cuando te ponía para acá, para acá agarra y cuando va. Ah. Sí. A mí eso es lo que me da miedo. Y aquí tenemos al maestro Cachilla que nos está enseñando. Ahí ve. Gracias también por ahí por enseñarnos porque si no... Y por tenernos paciencia porque nosotros está ahí acá. Para él nos requiere paciencia. Y como trabajo es trabajo ¿Verdad? Claro. Yo digo que aquí entre otros cuatro años vuelvo a... Ah. Creo que voy a aprender a manejar carro porque así pasa con la moto. Nunca aprendí hasta aquí. Entre cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Sí. Aprendiendo a manejar motos. En una boca. De bien. El pie de izquierdo no tiene que ir ahí. Eso es lo bueno que ya podés. Tienes que... Despacito y así. A veces te van a ver ahí esos muchachos. Mira que pucha. Esa nena va manejando. Bueno así es como este... Enseñándole a todas las chicas. Manobreando solo el pie derecho. Entonces el pie izquierdo no se utiliza ahí. No. Ahí no. Pero yo miro que cruza las patas. Ahí tenemos a los chicos. Vamos a ver. Yo creo que se mueven muchas porque... Ah. No hay muchas piedras. Sí. Hay muchas piedras. Ahí tenemos a Tacha. Oiga. Acostados van ahí. Va manejando bien va. Sí. Maneja como maneja. Le mando un saludo. El perro a la mosca dijo. Esto para enseñar a manejar. Ah. Sí. Con uno. Y como son diferentes los carros, ¿verdad? Hay unos que tienen... Se maneja de otra forma. Sí. No sé por qué. Los otros no son automáticos. Miren. Dejó a Túa. Ah. Sí. Túa se bajó. ¿Dónde iba a colgar? Aquí está comprando mi carrito. Ya propio pues. Le das cuando manda doña Silvia. Aquí. Aquí nada más. Aquí nada más. Freno. 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 Siempre y cuando despacio. Va. Yo siento que se le doy mucho. Ahí va a ver. Ay. Miren. No, muchas veces soy muy miedosa para eso. Ahí sabe. Ya, ya, ya. Dio mejor la vuelta que la Daniela. Daniela, ¿qué pasó? Oye. Ahí está. No, ahí no. De regreso. ¿Cómo va? Izquierda, izquierda. No, hombre. No les hagas caso. Dígale que se suba. Ya. Es que se movió muy así, siento yo. Bueno, entonces así fue como se le estuvo enseñando a manejar a la Yasi. Sí. Cuando ahorita que vas aprendiendo, tienes que ir despacio. Sí. Despacio, despacito. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Saluditos para todos. Saludos. Así es. Adiós.